Hola que tal amigos, bienvenidos al nuevo tutorial de RIDE ahora les voy a enseñar a hacer una fotografia en blanco y negro con unas partes a color, ya es muy famoso este efecto lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra fotografia estoy usando photoshop cs4 le damos clic derecho si les estorban estas cosas que les muestro aquí le pueden dar clic aquí y clic aquí y se hacen chicas lo que es el puro layer de la foto le aplicamos la capa, clic derecho, duplicar capa ponemos nombre ok les recomiendo que siempre usen una capa para cada cosa por ejemplo una capa independiente para niveles por si nos llegamos a equivocar no tendríamos que estar regresando mucho ya nada mas borramos la pura capa entonces este lo que les recomiendo para hacer una buena fotografia es primero no pasarse mas de 10 niveles en esta parte en los negros ni en los blancos porque si no se pierde definición y se pierden texturas esta parte que es la gris es para mover toda la luminosidad de la fotografia la movemos asi con control e la combinamos con la capa de abajo bien ahora volvemos a duplicar con control j o bien duplicar capa manual copia y con control shift masu o bien filtro imagen ajustes desaturar desaturar ok veamos que ya se convierte en blanco y negro siempre en la fotografia digital va a tener este una va a tener una tonalidad ya sea magenta azul o amarillita esto es muy dificil de controlar en la fotografia digital solo un buen blanco y negro nos las puedes dar una fotografia análoga bien ahora lo lo vamos a otra vez con con niveles el cielo depende de como quieran ustedes verlo a mi me gusta ponerlo muy dramático para eso hago capas individuales después después con un tutorial es sencillo como hacer con capas individuales por lo tanto ahorita vamos a hacer esto lo primero que les hice hace un rato ya depende de cada fotografia lo que quieran hacer yo estoy trabajando con una fotografia de 10 megapixeles ok bien ahora vamos a poner otra con curvas las curvas recuperan las texturas que se perdieron al mover los niveles los niveles ponemos tres y con las flechitas movemos para que no sea tan exagerado el cambio ahora vamos con contraste brillo y contraste les recomiendo que entre mas brillo menos contraste o entre mas contraste menos brillo ese debe ser poco lo que le debes mover ahí bien ahora las juntamos todas control e control e control e control e bien ahora hacemos una mascara de capa con este boton nos vamos y escogemos un pincel nos acercamos con control mas y vamos a colorear la la playera del chico coge un pincel blandito bien suave con contorno suave ponemos acción y acción opacidad acción flujo acción pintamos estamos se supone que borrando la parte de esta fotografia blanco y negro y estamos dejando el color que se ve abajo de esta fotografia y regresamos nos regresamos a la mascara de capa y coloreamos todo lo hago todo muy burdo porque no da mucho tiempo en el youtube pero ya ustedes en casita lo hacen mas con calma es sencillo esto del coloreado solo es con mi mascara de capa y les vuelvo a repetir que ahorita solo lo hago muy rapido para que se puedan dar cuenta como es que se hacen estas fotografias estos efectos tan tan sencillos y a la vez profesionales con control con control cero la hacemos al tamaño normal y ya quedo nuestra fotografia con con una parte de a color gracias por por seguirme en este tutorial les deseo suerte hasta luego ya no 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 bueno